Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta su casa en la oratoria. Esta noche tenemos a bien meditar, a cargo del coro banal del oratorio, las siete palabras de Jesucristo de la Cruz. La tradición cristiana plantea las siete palabras de Jesucristo de la Cruz como un tema para el brillado de la meditación en uno de los momentos culminantes del año mitológico, la Semana Santa, aquella que desde el domingo derramos a través de la pasión y la muerte de Jesús, lleva a la pascua de la resurrección. Estas palabras se encuentran distribuidas en los cuatro evangelios y se reconfusieron en una sola secuencia a través de la comparación de los diversos planos. Estas palabras de Jesucristo de la Cruz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Sus Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sus Y con el video ¡Sus 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 ¡Sus! ¡Sus ¡Sus ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus ¡Sus! ¡Sus ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus ¡Sus ¡Sus! ¡Sus ¡Sus! 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 ¡Sus